Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Hermanos, la salvación a la cual todos somos llamados es una oferta generosa de parte de Dios. Oferta que requiere ser acogida en libertad. La salvación, expresada como banquete de bodas, es ofrecida por Dios a los hombres. Hoy celebramos la generosidad sin límites de Dios que nos invita a la comunión con Él y con los hermanos. Con gratitud y confianza, cantemos juntos. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en este vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario. Cada vez más cercanos a la gran celebración de nuestra resurrección que es con la fiesta de Cristo Rey. Preparamos nuestro corazón, nos dejamos tocar por Dios para que el Señor nos convierta verdaderamente hacia Él. Le pedimos perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Le pedimos perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Le pedimos perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Y Dios, que es un papabueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Que a Dios en las alturas y 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 en las alt Gracias, Rey Celestial, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre, Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo de Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, a quien le muestras súplicas, a quien le muestras súplicas, Tú que estás sentado a la bella del Padre, en piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres. Porque sólo Tú, sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Arquísimo, Jesucristo. Jesús, Rey Celestial, Rey Celestial. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Amén, Amén Oración Dios Todopoderoso Que tu gracia siempre nos preceda y acompañe Y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro de Isaías El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña Un banquete de manjares suculentos Un banquete de vinos añejados De manjares suculentos Medulosos De vinos añejados Decantados Él arrancará sobre esta montaña El velo que cubre a todos los pueblos El paño tendido sobre todas las naciones Destruirá la muerte para siempre El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros Y borrará sobre toda la tierra El oprobio de su pueblo Porque lo ha dicho Él El Señor Y se dirá en aquel día Ahí está nuestro Dios De quien esperábamos la salvación Es el Señor En quien nosotros esperábamos Alegrémonos Y regocijémonos de su salvación Porque la mano del Señor Se posará sobre esta montaña Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor nos prepara una mesa El Señor nos prepara una mesa El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Él me hace descansar en verdes praderas Me conduce a las aguas tranquilas Y repara mis fuerzas El Señor nos prepara una mesa Me guía por el recto sendero Por amor de su nombre Aunque cruce por oscuras quebradas No temeré ningún mal Porque tú estás conmigo Tu vara y tu bastón Me infunden confianza El Señor nos prepara una mesa Tú preparas ante mí una mesa Frente a mis enemigos Unges con óleo mi cabeza Y mi copa rebosa El Señor nos prepara una mesa Tu bondad y tu gracia Me acompañan a lo largo de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por muy largo tiempo El Señor nos prepara una mesa Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Filipos Hermanos Yo sé vivir tanto en las privaciones Como en la abundancia Estoy hecho absolutamente a todo A la saciedad como al hambre A tener de sobra como a no tener nada Yo lo puedo todo en aquel que me conforta Sin embargo Ustedes hicieron bien en interesarse por mis necesidades Dios colmará con magnificencia Todas las necesidades de ustedes Conforme a su riqueza En Cristo Jesús A Dios Nuestro Padre Sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús habló en parábolas A los sumos sacerdotes Y a los ancianos del pueblo Diciendo El reino de los cielos Se parece a un rey Que celebraba las bodas de su hijo Envió entonces a sus servidores Para avisar a los invitados Pero estos se negaron a ir De nuevo envió a otros servidores Con el encargado De decir a los invitados Mi banquete está preparado Ya han sido matados Mis terneros Y mis mejores animales Todo está a punto Vengan a las bodas Pero ellos No tuvieron en cuenta La invitación Y se fueron Uno a su campo Otro a su negocio Y los demás Se apoderaron de los servidores Los maltrataron Y los mataron Al enterarse El rey se indignó Y envió a sus tropas Para que acabaran Con aquellos homicidas E incendiaran Su ciudad Luego dijo A sus servidores El banquete nupcial Está preparado Pero los invitados No eran dignos de él Salgan A los cruces De los caminos E inviten A todos Los que encuentren Los servidores Salieron a los caminos Y reunieron A todos los que encontraron Buenos y malos Y la sala nupcial Se llenó De convidados Cuando el rey Entró Para ver A los comensales Encontró A un hombre Que no tenía El traje De fiesta Amigo Le dijo ¿Cómo has entrado Hasta aquí Sin el traje De fiesta? El otro Permaneció En silencio Entonces El rey Dijo A los guardias Atenlos De pies y manos Y arrójenlo afuera A las tinieblas Allí habrá llanto Y rechinar De dientes Porque muchos Son llamados Pero pocos Son elegidos Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Hoy estamos ya En este vigésimo Octavo domingo Del tiempo Ordinario Lo que el Señor Nos invita A reflexionar Hoy a través De esta Parábola Es Responder Justamente A la propuesta De El banquete Nupcial Siempre El banquete Siempre Las nupcias Nos hacen Recordar El reino De Dios Es decir Lo que nosotros Estamos procurando De construir Como reino De Dios Es decir Los novios Al comienzo Pero después Ya son esposos Y cuando son esposos Entonces ahora Comienzan Con una nueva Familia Algo nuevo Que tiene que surgir Esa es la gran Esperanza Y la gran Alegría Que a todos Nos alegran Es como Preguntarse Que será De esta nueva Familia Que proyectos Nos están Trayendo Estos jóvenes Que aquí Se han unido O sea Hacia donde Están caminando Que es lo lindo Que nos van a ofrecer Bueno Esto es por una parte Queridos hermanos Y es muy lindo Que lo tengamos En cuenta Pero aquí entonces Justamente Por eso Con esta novedad Es que el rey Envía Dice A los servidores Para anunciar E invitar Y vengan A esta gran novedad Les invito Les invito a todos Porque aquí hay Una gran novedad Que vamos a construir A veces La govendada Hina lleva Y entonces Quiero Que todos Estemos aquí Juntos Para caminar También juntos Como familias Y para que podamos Traer esa novedad A nuestro mundo Pero que sucede Dice Que envió A sus servidores Para avisar A los invitados Pero mire Lo que pasa Estos se negaron De ir Los primeros Entonces Se negaron De ir Todos se iban Entonces Vendo y mi Vendo Tranquilo No vamos De nuevo Envió Otros mensajeros Con el encargo De decirle A los invitados A mi banquete Ya está preparado Dale fuerza Algo nuevo Tiene que surgir Diga Tú ya andé la pecia Ya he quitado Eso es lo que quiere decir Ya han sido Matados mis terneros Y mis mejores animales Y todo está a punto Vengan a las bodas Queridos amigos Esto es lo que Continuamente Pasa De nuestra vida Ciertamente Que aquí Jesús Estaba refiriendo A los profetas Es decir Los profetas Que tenían esta misión Estos son los mensajeros Son los enviados Al pueblo A la gente Nosotros somos Los invitados Al final de cuentas Y nosotros Vamos a responder Si O si no Vengan a las bodas Todas porque Ya está preparado Porque te está llamando A algo nuevo Algo nuevo Tiene que surgir Todos juntos Como comunidad Tenemos que renovar Nuestra familia Nuestra iglesia Necesitamos Corazón nuevo Necesitamos vida nueva Necesitamos entonces Algo que nos pueda Renovar Y nos pueda atraer Esa alegría Esa salvación Esa dignidad Para todo hombre ¿Verdad? Bueno Esta es entonces La primera partecita Pero dice que también Estos se negaron Pero ellos no tuvieron En cuenta la invitación Unos se fueron A su campo Otros a su negocio Y los demás Se apoderaron De los servidores Los maltrataron Y los mataron Ahí entonces Nos está hablando Un poco también ¿Verdad? De cómo termina Con el anuncio De tantos profetas De tantas personas De tantos que dieron Incluso su vida Anunciando a Jesucristo Anunciando la presencia De Dios En medio de nosotros Oñen botagüe 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 Oñen Peñan de Yara Yñan de Vengan Vamos a hacer juntos Esta novedad Pero sin embargo Dice que rehusamos La consecuencia es trágica Queridos amigos Como nos dice El evangelio Entonces Al enterarse El rey Se indignó Y envió a sus tropas Para que acabaran Con aquellos homicidas E incendiaran Su ciudad Queridos amigos Pidamos esta gracia A nosotros Que podamos entender Esta novedad de vida Que la presencia De Cristo Siempre tiene que ser Un renovarnos Pero para poder renovarnos Pero para poder renovarnos Nosotros tenemos que Recurrir Acudir Yande Yajana 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 Porque Somos comunidad Y ante la propuesta Del Señor De participar De estas bodas De estas nupcias Significa para nosotros Una participación total Como comunidad Para renovar También nuestra sociedad Nuestra iglesia Nuestra familia Que así sea Que así sea Queridos amigos Profesamos juntos Nuestra fe en el Señor Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde el día De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras Intenciones Acá intención respondemos Recibe nuestras súplicas Señor Recibe nuestras súplicas Señor Por toda la iglesia Para que su actitud Y testimonio Muestre en el mundo Que el Espíritu Santo Habita en nosotros Oremos al Señor Recibe nuestras súplicas Señor Por todos los que Trabajan por amor Al Señor Especialmente Los misioneros Para que acepten Para que acepten libremente Su responsabilidad Sin esperar el éxito Ni la utilidad Oremos al Señor Recibe nuestras súplicas Señor Para que sepamos Vivir con serenidad Y fortaleza La realidad De cada día Aunque nos parezca Amarga Sin sentido O incluso A veces No seamos capaces De comprenderla Oremos al Señor Recibe nuestras súplicas Señor Por todos los pueblos Que en este momento Sienten el dolor La falta de alimentos El sinsentido De la prueba Para que en lo más Profundo de su ser Sientan al Padre Que los ama Y a los hermanos Que les tienden La mano Para ayudarles Oremos al Señor Recibe nuestras súplicas Señor Padre de bondad Escucha todas Estas intenciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Te ofrecemos Señores De paz Por los niños Que habrán De llegar Por mi hermano Que implora Piedad Por el reino De la caridad Señor Oh mi Dios Bendice al Paraguay Que reine la paz El amor La igualdad Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Recibe Señor Las oraciones De tus fieles Junto con estas ofrendas Haz que este sacrificio Celebrado con amor Nos lleve a la gloria Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque manifestaste Admirablemente Tu poder No solo al socorrer Nuestra débil naturaleza Con la fuerza De tu divinidad Sino al prever El remedio En la misma debilidad Humana Y así De lo que fue Causa de nuestra ruina Hiciste el principio De nuestra salvación Por Cristo Nuestro Señor Por Él Los ángeles Cantan con júbilo eterno Y nosotros Nos unimos a sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Lo bendito ¡Hosana! 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 Oh Señor! Bendito el que viene el nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Bendito el que viene el nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Hosanna, 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 Oh Señor, Oh Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él Atirios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos juntos decimos la oración que el mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a cada uno de nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Esté siempre con ustedes Y con tu espíritu ¡Gracias! 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 Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén A la luz del misterio que descansa en mi interior De tu cuerpo, brota sangre y agua viva Va cayendo suavemente en mi interior Te recibo con la sombra y me conmuevo, Cristo vivo Dios está presente en mi pobre corazón Oración final Padre, humildemente, te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Nos hagas partícipes de la naturaleza divina Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos amigos Nos dirigimos a nuestra Madre Bajo la protección del manto De la auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Que Dios les bendiga a todos Amén Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre, eres mi guía Tu eres para mí el más grande ejemplo De santidad, de humildad Quiero caminar contigo María No solo momento todos los días Necesito tu amor de madre, mi intercesión ante el Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video